Ganar siempre hace bien, por sobre todas las cosas, ganar con esta Coupe y en Río Cuarto es más que especial. Felicitaciones, Guille. La verdad que sí, muy contento. Más que especial, lo dijiste vos, nunca en Río Cuarto tuve suerte. Siempre renaí, tuve accidentes, o se me rompió. Y bueno, la verdad que estuve muy contento, me voy con un triunfo, fue claro. Mantuve el ritmo, me distancié. Y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento y me hace falta. Le vengo agarrando un par de carreras, que es la última, me había pedido punteo a toda la carrera y las dos últimas vueltas se me rompió. Y bueno, estoy muy contento. Bueno, lo importante es que la categoría intenta mejorar el parque también, que sabemos que estás abocado a eso. Esto es importante, poderla ir manteniendo de la mejor manera posible. Y la verdad que sí, estamos trabajando en que se sigan sumando autos. La situación económica no nos acompaña, pero yo creo que esto va a tener un revés. Así que los autos están, se van a ir sumando. Y la categoría está linda, está pareja, está linda, la verdad que está muy linda. Bueno, felicitaciones, disfrutad de esta victoria, que sé que es muy especial para vos. Bueno, la verdad que muchas gracias, muchas gracias a vos por siempre estar atrás mío, haciéndome nota, tanto para mí como para todos los otros compañeros y para el club, que es muy importante para nosotros. Una nueva victoria, felicitaciones por lo tuyo, Agustín. Sí, fue una buena final. Pudimos terminar adelante de todo. Hicimos una buena alargada, hizo lo que nos permitió quedar adelante. Ahí al final se nos venía de a poquito Tobías y de a poco pudimos terminar en la posición que deseamos. Bueno, eso era lo importante, poderla ganar. Hiciste una diferencia, como bien decías, luego los chicos se vinieron. ¿Tuviste la oportunidad también ya de dar unas vueltas en el Pista Mouras? ¿Puede ser la semana anterior? El jueves anterior, no, el otro. Ahí dimos una vueltita y bueno, estuvo lindo. Bueno, contame esa experiencia. ¿En qué circuito estuviste probando? Ahí en el de Paraná. Hicimos adoptándonos al auto de a poco. Y ya el año que viene a ver si se puede subirse al Pista Mouras. ¿Esa sería la intención en principio, los que vienen charlando con el Buri, con todo el equipo? Primero a la escuela y después... ¿Cómo venimos con ese tema? Ahí se afunde a poco. Felicitaciones por esta nueva victoria, por haber hecho un carrerón en la plus. Dale, gracias. Felicitaciones por este gran año, por haberte acercado a la categoría, haber funcionado bien y hoy por hoy tener la posibilidad de ganar en Río Cuarto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un año muy positivo después de haber debutado este año sin tener nada de experiencia. Es un segundo semestre muy positivo. Por ahí no podíamos agarrar un fin de semana por errores míos que son propios de la inexperiencia. Y bueno, hoy se nos viene a dar después de una gran remontada desde el puesto 14. Después de haber ganado la serie, pero por una equivocación mía, me penalizaron 5 segundos. Así que tuve que agarrar el puesto 14. Bueno, y de ahí en más a venirse. Porque bueno, sabemos lo que es la 1, que es apretada, que es justa. Y bueno, tuviste la posibilidad de llegar a la punta. Sí, sí, la verdad que sí. Aprovechamos todas las succiones. Después el pelote de adelante se nos había ido un poco. Pudimos aprovechar el auto seguridad. Así que terminamos, pudimos ir avanzando después del auto seguridad. Y bueno, terminamos con la auto seguridad que nos dio el triunfo. Bueno, y en el equipo ya tienen campeón. Sí, el equipo, felicitarlo al Fran. La verdad que tuvo un excelente año. Y bueno, creo que hicimos también un gran trabajo en equipo. Él me ayudó mucho a mí, yo lo ayudé mucho a él. Y creo que estamos muy contentos también por todo el equipo. Felicitaciones por la victoria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.